Muy buenos días. Empezamos a exponer los expedientes que ha conocido esta mañana el Consejo de Gobierno. Sin ninguna duda, hay un grupo de expedientes de muchísima trascendencia para la comunidad autónoma que ha presentado precisamente el consejero de Fomento y Medio Ambiente y que pasará a exponer en primer lugar. Muchas gracias, portavoz. Buenos días a todas y a todos. Son tres asuntos los que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha llevado al Consejo. El primero es una propuesta de acuerdo que ha sido aprobada, por la que se ha autorizado la celebración de un contrato, que es el contrato de servicios contenidos en la oferta de referencia para el acceso a los centros emisoras de Avertis Telecom. En definitiva, esto trae causa en la transición de la televisión analógica a la digital en el año 2010, donde en aquel momento la Junta de Castilla y León tomó la decisión de mejorar y asegurar para los ciudadanos de Castilla y León la recepción de los distintos canales públicos y privados que garantizaría, en principio, las obligaciones de cobertura de las televisiones públicas y privadas. Unas obligaciones de cobertura que eran para Radio y Televisión Española del 98% de la población y para las privadas del 96%. Lógicamente, en términos nacionales, lo que hubiera conllevado, dadas las características holográficas de Castilla y León, a que en Castilla y León los niveles de cobertura fueron muy inferiores. Acometió, por lo tanto, unas inversiones en infraestructuras, en redes, para replicar y para colaborar, complementando las redes de las distintas televisiones públicas y privadas, para asegurar una mayor cobertura de televisión digital terrestre para los ciudadanos de Castilla y León. Son unas inversiones que han supuesto, al año 2017, en torno a los 70 millones de euros y que cada año tenemos que mantener. Hoy se ha aprobado el contrato que conlleva el mantenimiento de una serie de infraestructuras que nosotros alquilamos o utilizamos que no son propiedad de la Junta de Castilla y León. En total, existen 590 centros de emisión que la Junta de Castilla y León ha reforzado para que la calidad de la señal y la señal llegue a donde llega hoy, que es al 99,4% de la población de Castilla y León, que si no hubiera sido así hubiera sido 10 puntos menos, seguramente. Repito, 590 centros de emisores, de los cuales 379 no son nuestros, son de Celnex. Y, por lo tanto, el contrato es un contrato de mantenimiento de lo que corresponde para seguir interconectando los equipos en estos centros emisores y seguir manteniendo, junto con los radiodifusores públicos y privados, la señal de televisión digital terrestre para Castilla y León. Es un contrato de 5,11 millones de euros a dos años y que, en definitiva, a 24 meses permitirá satisfacer estas necesidades de conservación de esta red suplementaria de la señal de televisión para Castilla y León. En segundo lugar, el segundo asunto aprobado por el Consejo es la autorización para la celebración de un contrato de arrendamiento de vehículos destinados a los servicios territoriales de medio ambiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Es un contrato en virtud del cual la Junta de Castilla y León va a cometer la renovación de 538 vehículos que utilizan día a día los agentes medioambientales, los celadores medioambientales, es decir, el personal de campo de la Junta de Castilla y León. Vehículos que están en una situación que necesitan una renovación y, a vida cuenta, que la renovación por compra es una renovación que podría ser muy limitada y un plazo muy largo, hemos optado por un sistema de arrendamiento financiero que permite la renovación de la totalidad de esos 538 vehículos, 481 son todoterrenos y 57 son pick-ups con doble cabina, que, en definitiva, con su reductora 4x4, con un consumo combinado mínimo, permitirá renovar la flota en una parte muy importante. Más del 70% de los vehículos que utilicen este personal serán vehículos nuevos y el resto serán unos vehículos con antigüedad inferior a 10 años. Eso permitirá, por lo tanto, mejorar las condiciones de trabajo de los agentes medioambientales y de los trabajos medioambientales, del personal de campo de la Junta de Castilla y León, y se enmarca, no es una actuación aislada, se enmarca en una serie de actuaciones para mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad del personal que tiene otras actuaciones previas, como es la renovación del vestuario y la regulación del vestuario de todo este personal, y como son otras actuaciones que estamos acometiendo, como son protocolos, actividades de formación que vamos a llevar a cabo y otra serie, repito, de mejoras en la seguridad en la que tiene que trabajar este personal tan importante para la Junta de Castilla y León y para la gestión del medioambiente de la Junta de Castilla y León. En tercer lugar, he dado cuenta al Consejo de Gobierno del informe sobre el anteproyecto de ley de transportes de viajero por carretera de Castilla y León, una dación de cuenta de un anteproyecto de ley y de unos trabajos previos al anteproyecto muy relevantes, porque, en definitiva, constituye dar cumplimiento no solo a una necesidad, que ahora voy a exponer de forma sintética, sino también dar cumplimiento a un compromiso político del programa de gobierno de la Junta de Castilla y León. ¿Por qué una ley de transportes, una nueva ley de transportes? Primero, por razones jurídicas. Necesitamos adaptarnos al nuevo marco estatal que viene dado por la Ley 9-2003 de Ordenación de Transportes Terrestres, que va a dar lugar a esta ley a la modificación del reglamento de transportes, probablemente en el año 2018, y también hay otra norma internacional muy relevante, que es el reglamento europeo 1370-2007, que obliga a determinadas modificaciones en materia normativa. Y algo también especialmente relevante, desde el punto de vista de la justificación y la necesidad de este anteproyecto y de esta ley futura, desde el punto de vista jurídico, y es adaptar el transporte a la Ley de Castilla y León 7-2013, de 27 de septiembre, de ordenación, servicios y gobierno del territorio de la comunidad de Castilla y León. El nuevo mapa territorial de Castilla y León tiene que tener su traslación también en un nuevo sistema de transportes, en una organización del transporte, en unas nuevas líneas de transporte. Desde el punto de vista legal, esa es la justificación, pero la justificación viene también desde el punto de vista de la necesidad, la eficiencia y la oportunidad. Estamos hablando de un sistema de transporte en Castilla y León que data de los años 80, y por lo tanto son líneas diseñadas en los años 80, con la distribución demográfica y territorial de los años 80, y por lo tanto no adaptada a la realidad del Castilla y León del siglo XXI, donde las necesidades de transporte han variado. Unos núcleos se han disminuido, otros han aumentado, y otros son nuevos. En definitiva, necesitamos, en consecuencia, adaptar toda esta situación a esta peculiar característica de Castilla y León, que es un territorio muy extenso, 95.000 metros cuadrados, la comunidad más grande de España, con una baja densidad demográfica, con una dispersión geográfica, y con un importante envejecimiento de la población que hace más necesario, por lo tanto, proporcionar este transporte público. En consecuencia, esa es una necesidad, una oportunidad que tenemos que hacer efectiva. En segundo lugar, tenemos que garantizar a los ciudadanos de Castilla y León un transporte como lo exigen y como lo merecen, y debe ser un transporte eficiente, un transporte más seguro, un transporte más moderno y de más calidad. Y a ello va, por lo tanto, la nueva ley de transportes. Debemos regular también, de forma coordinada, el transporte con el resto de medios de transporte, ferrocarril, transporte aéreo, transporte de mercancías y otros tipos de transporte, y, por último, tenemos también que dar una mayor eficiencia al sistema de transporte para que sea menos deficitario, un déficit que cubre los presupuestos de Castilla y León. Por lo tanto, todos los ciudadanos de Castilla y León pagamos una cantidad importante en torno a los 13 millones de euros al año de déficit de transporte. Tenemos que hacerlo más eficiente y, por lo tanto, más rentable y que, en consecuencia, perviva con menos recursos públicos. Por lo tanto, todos estos objetivos, y, por supuesto, los objetivos de sostenibilidad medioambiental, los objetivos de dar rango legal al transporte, a la demanda, esa figura que nació en Castilla y León hace 10 años y que hemos importado a otras comunidades autónomas, incluso fuera de España, lo vamos a dar ese rango legal. Una nueva norma que debe establecer un catálogo de derechos de los usuarios ante el transporte. Por lo tanto, va a estar también esa nueva ley. En consecuencia, queremos que una ley moderna, una ley que tiene novedades, novedades, una ley que va a dar una regulación congruente, homogénea, a la actual, que la actual era una ley muy parcial, era una ley del año 2002, que regulaba únicamente el transporte urbano y metropolitano. Eso va a estar en la nueva ley y, además de eso, vamos a regular de forma correcta y ordenada el transporte interurbano. En consecuencia, creemos que es una ley capital para el futuro de Castilla y León, para la moderna de Castilla y León y hoy se ha conocido el informe y procedemos próximamente a la tramitación de ese anteproyecto. Muchísimas gracias, consejero. Sin duda, importantísimo, además, ese catálogo de derechos que van a empezar a tener los usuarios de este transporte. Además de los interesantísimos expedientes que ha presentado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el consejero de Educación ha presentado para su aprobación por el Consejo de Gobierno la posibilidad de transferir 80,2 millones de euros para financiar la actividad de las universidades públicas de la comunidad correspondiente al pago del segundo trimestre del ejercicio 2017. Estamos hablando del reparto proporcional en función del número de alumnos matriculados en cada una de las universidades públicas de Castilla y León, por lo tanto, le corresponden 8.556.278 euros a la Universidad de Burgos, 13.319.492 euros a la Universidad de León, 28.979.147 euros a la Universidad de Salamanca y 29.406.555 euros a la Universidad de Valladolid. Cabe recordar, como digo, que esta es la transferencia correspondiente al segundo trimestre y que, en un año completo, como fue el ejercicio 2016, fueron 328 millones de euros los que la Junta de Castilla y León transfirió a las universidades públicas para su correcto funcionamiento. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para destinar 1,8 millones de euros a tratamientos y rehabilitación de lenguaje en Burgos y en Valladolid. Se trata de tratamientos de habla, voz y audición, así como rehabilitación ambulatoria, domiciliaria y cardiovascular para los pacientes de las áreas de salud de Burgos y de Valladolid. 585.464 euros para la provincia de Burgos y 1.214.725 euros a la provincia de Valladolid. Con lo cual, se podrán realizar tanto los procedimientos de logopedia que sean necesarios como los de rehabilitación en todos sus procesos. El segundo de los expedientes es la aprobación para asegurar el mantenimiento de las condiciones higiénicas en las instalaciones sanitarias de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila. Se trata de un expediente al que corresponden 1.398.877 euros que hasta el año 2020 permitirán garantizar estos servicios de mantenimiento y condiciones higiénicas en la atención primaria de la provincia de Ávila. El tercero de ellos es la contratación de procedimientos para interrupción voluntaria del embarazo en el área de salud de Valladolid. 789.874 euros para asegurar que todas aquellas personas que planteen con decisión propia y voluntaria esta interrupción del embarazo puedan ser atendidas en condiciones de seguridad. El último de los expedientes, también de la Consejería de Sanidad, es la propuesta para financiar con 10.000 euros la Fundación Secretaria de Ojitano, renovando la colaboración en materia de actividades vinculadas al marco de la educación para la salud, fundamentalmente, programas preventivos y de promoción para la salud para personas de esta etnia en nuestra comunidad autónoma. Estos son los expedientes que ha visto esta mañana el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, nos ponemos a su disposición para las cuestiones que quiera plantear. Sí, el consejero nos podía detallar, por favor, cuáles son las novedades más importantes que incluye el anteproyecto. ¿Las novedades importantes que incluye la ley? El anteproyecto, sí. El anteproyecto. Bueno, en principio las he dicho de forma muy resumida, pero si yo tengo que hacer una relación de las más destacadas, en primer lugar, la declaración como servicio público de los servicios regulares de uso general, tanto urbano como interurbano y de las estaciones de transporte que se habían quedado sin regulación porque se remitía a una regulación que teníamos, se remitía a una regulación nacional que desapareció. Por lo tanto, damos efectividad y declaración legal a ese carácter de servicio público del transporte de uso general. En segundo lugar, el catálogo de derechos y obligaciones para mí es algo muy importante y muy relevante porque son exigibles por los ciudadanos. En tercer lugar, regular el régimen de financiación del transporte, un régimen de financiación que por lo tanto hace la obligación que tenemos la Administración de la Comunidad de Castilla y León dentro de nuestras competencias de hacer efectivo el sistema de transportes, pues hace aconsejable que se regule de forma legal con categoría de ley el sistema de financiación para dar mayor seguridad al colectivo de empresas que por cierto, un colectivo de empresas que están prestando y que han prestado estos años una magnífica labor en la vertebración y en la cohesión territorial y social de Castilla y León a través de un trabajo a veces poco reconocido y a través de unos esfuerzos a veces económicos no suficientemente compensados ni siquiera con la cobertura de déficit que hace la Comunidad de Castilla y León al sector del transporte y que yo pues aprovecho la ocasión para reconocer el trabajo realizado. Estamos hablando de un sector del transporte de 190 empresas que operan en Castilla y León en torno a 300 concesiones actualmente con la nueva ley va a reducirse el número de concesiones y probablemente tendrá que conllevar una acumulación una unión de empresas a través de distintas figuras y eso para mejorar su propia eficiencia su propia rentabilidad y por tanto la propia subsistencia e insisto la limitación o la reducción del déficit operativo. En el ámbito del transporte interurbano bueno pues vamos a dar como hemos dicho legalidad carácter de ley no legalidad normativa porque ya tiene un amparo normativo pero de carácter de ley al transporte de uso compartido y al transporte a la demanda dos figuras muy relevantes que están teniendo unos resultados extraordinarios en Castilla y León creo que eso es muy destacable en el transporte urbano pues se va a regular el régimen jurídico del transporte por autobús de vehículos de taxi con las autorizaciones en licencias logicamente municipales las autorizaciones de uso turístico va a ser objeto también de este anteproyecto en el marco de planificación y coordinación es muy importante el mapa de ordenación de transporte ese mapa de ordenación de transporte es un instrumento esencial de la planificación y de la orientación y coordinación de la red de transportes totalmente vinculada y coordinada con la ordenación territorial que nos estamos dotando en Castilla y León y que por lo tanto tiene que ir absoluta e indisiblemente unidas porque la coherencia que hay entre las distintas unidades las subos o las distintas las áreas funcionales estables tiene que haber un flujo de transporte que haga efectivo el ejercicio de los derechos en principio de igualdad de todos los ciudadanos para recibir los servicios públicos en el ámbito de las infraestructuras complementarias también se regulan las infraestructuras complementarias como por ejemplo pues son las famosas pequeñas estaciones o los refugios que hay en los distintos lugares donde se espera el autobús que carecian de una regulación normativa adecuada vamos a dar también carácter legal a la regulación de las juntas arbitrales de transporte y del consejo de transportes de Castilla y León como órganos consultivos que son muy relevantes a los efectos de obtener los fines que esta ley pretende y por último daremos una nueva regulación al sistema de inspección infracciones y sanciones por lo tanto un contenido muy complejo un contenido que moderniza mucho la regulación legal y sobre todo lo que pretendemos que moderniza y da calidad al transporte público en Castilla y León y ese catálogo de derechos de los que nos hablaba y obligaciones nos puede enumerar alguno de los derechos y obligaciones que pretenden incluir y cuando según sus planes y su calendario cuando podría ver la luz esta ley correcto los derechos lógicamente son derechos lógicos es el derecho a la accesibilidad el derecho a un transporte de calidad el derecho a ser oído es decir un catálogo de derechos que en definitiva tenemos todavía un diseño inicial hay que tener en cuenta que estamos hablando de un informe de borrador de anteproyecto y que será efectivo a través de su tramitación una tramitación absolutamente participativa porque tener en cuenta que nos quedan para que entre en el consejo de gobierno a aprobarse con anteproyecto quedan muchos trámites hay que tiene que pasar por la comisión delegada de asuntos económicos tiene que ir a la audiencia de interesados o ir al sector o ir a por tanto a FECALBUS a la Federación Regional de Castilla y León de Autotaxi es decir a todos aquellos que puedan tener que decir algo al respecto y mejorarlo tiene que oírse a todas las consejerías de la Junta de Castilla y León al informe de presupuestos tiene que ir al consejo de transportes de Castilla y León que es el honor consultivo por excelencia en materia de transporte el consejo consultivo el consejo económico social y en consecuencia después de todo ese conglomerado de participación quedará todo perfectamente definido cuando la previsión a la vista de todo este conglomerado de trámites de garantía que tiene que seguir este anteproyecto y dependiendo de lo que tarden los órganos consultivos como es el consejo económico social y el consejo consultivo y dependiendo del número de alegaciones que se presenten prevemos que después del verano pueda haber un texto que se pueda llevar al consejo de gobierno ¿Hay alguna previsión de reducción de déficit? Hablaba de 13 millones que se pagan al año por parte de la Junta no sé si este modelo permitiría reducirlo en algo que esté cuantificado No es fácil cuantificar en estos momentos la reducción que va a suponer en definitiva el sistema el nuevo sistema de la ley a través de una zonificación ahora mismo las concesiones unas concesiones lineales que atraviesan y que vertebran toda la comunidad vamos a ir a un sistema de zonificaciones donde se hace efectivo la compañía que asuma esa zona hará efectivo el transporte interurbano hará efectivo el transporte integrado y por lo tanto eso les va a hacer más eficientes va a ser mejor desde el punto de vista de la rentabilidad hasta el punto de tener unos datos exactos de cual va a ser la reducción no los tenemos lo que nos importa no es tanto la reducción sino el dar el mejor servicio de calidad a los ciudadanos de Castilla y León y ha dicho en la nota viene también que va a haber cambios en el transporte escolar porque va a pasar a una concesión de uso general no sé cuál es la diferencia si a ver el transporte de uso interurbano general es el transporte normal el que utiliza todas las personas que trasladan de una localidad a otra el transporte integrado es que en determinadas localidades no tiene sentido que un autobús recoja unos viajeros de carácter general y otro autobús recoja a unos escolares para llevarlos al mismo lugar donde van los viajeros es un proceso de integración que ya hemos comenzado que tenemos ya muchas líneas integradas y que determina por lo tanto que un mismo transporte va a llevar con carácter general a los viajeros y va a llevar también el transporte de educación con todos los requerimientos que tiene incluso los acompañamientos que está previsto en este transporte hay que tener en cuenta que ya tenemos activo este transporte integrado ahora mismo hay 460 rutas en total en Castilla y León de transporte integrado que las localidades beneficiadas por este nuevo sistema son 1.548 y para el próximo curso escolar 2017-2018 se prevé el incremento de nuevas rutas en más de en torno a los 190 hasta integrar aquellas que sean razonablemente a la vista de las necesidades que tiene el transporte escolar y las que tiene el transporte interurbano este perdón habla de que se van a reducir las concesiones ¿esta reducción va a implicar supresión de líneas en algunos recorridos? no es un tema organizativo hay que tener en cuenta que claro que va a haber reducción de líneas allí donde no son necesarias y va a haber un incremento de líneas allí donde son necesarias la virtualidad más importante de la nueva ordenación del transporte es que el transporte del año 80 consideraba dónde estaba la población y a dónde iba la población donde tenía necesidad de ir al año 2017 esas necesidades son muy distintas y ahora mismo tenemos lugares donde hay una insuficiencia de transporte y tenemos lugares donde hay una sobreexplotación de transporte porque han perdido población y necesidad de conexión por lo tanto va a ordenar toda esta situación de manera que sea más eficiente más eficacia y haya más transporte allí donde más se necesita yo creo que los ciudadanos lo van a reconocer perfectamente el momento que lo vean como el servicio mejora porque hay más líneas donde más se necesitan y a veces líneas obsoletas o frecuencias obsoletas pues van a verse modificadas ¿en qué va a consistir exactamente la regulación del transporte compartido? supongo que se refiere a estas empresas que permiten compartir vehículos no, no, no el transporte compartido es el compartido el de uso general con el escolar por ejemplo eso es el transporte compartido compartimos el transporte general de viajeros con el no, nosotros no hacemos regulación de este tema de las empresas de estos sistemas Uber y demás porque en definitiva como saben es una situación a nivel nacional tenga que tener la regulación nacional que tenga que tener y en segundo lugar ahora mismo está muy incipiente hay distintas sentencias que no está clara su naturaleza jurídica y por lo tanto la ley no entra en la regulación de este fenómeno nuevo que está sin configurar desde el punto de vista del Estado como tiene que ser su regulación le quería preguntar a la señora Marcos si nos puede explicar por qué hace dos años se suprimió el artículo 9 de la ley 6.2003 que prohibía expresamente la asistencia jurídica a funcionarios y cargos imputados por delitos dolosos bueno realmente lo que se hizo fue modificar la ley precisamente para evitar duplicidades y regularlo además también en la ley de asistencia jurídica en la ley de gobierno en el artículo 68 y en el propio capítulo 4 de la ley de asistencia jurídica cometió un error no se modificó para eso sino precisamente para como dice el artículo 9 para que los letrados de los servicios jurídicos pudieran asumir la representación y defensa en juicio de autoridades funcionarios y empleados de la administración general e institucional de la comunidad y ese es el cambio que desde este momento los letrados de la comunidad autónoma asumen también la representación y defensa en juicios de autoridades funcionarios y empleados de la administración institucional de la comunidad en los procedimientos judiciales en los procedimientos judiciales que se sigan por razón de actos o misiones relacionados directa e indirectamente con el ejercicio de sus respectivas funciones siempre que esto no entre en conflicto de intereses con la propia administración por lo tanto lo que se hizo fue asignar la función a los servicios jurídicos de la representación y defensa también de la administración institucional que hasta ese momento solo tenían de la administración general y además se hizo en la ley una ley de medidas publicado en el boletín oficial de Castilla y León en un proceso parlamentario de aprobación en tramitación parlamentaria con toda claridad y con toda la... Yo estoy preguntando por el apartado 1 de dicho artículo en el que se especificaba que todos los cargos y funcionarios que estuviesen imputados por delitos dolosos perdían el derecho a esa asistencia letrada entiendo que el espíritu del artículo en ese momento era evitar precisamente un conflicto de intereses puesto que si la Junta asumía la defensa de una persona imputada por un delito doloso a la vez no podía ejercer la defensa de sus propios intereses y ese es el artículo que se ha eliminado y ese es lo que quiero saber por qué... Le estoy diciendo que la modificación fue referida a que se pudiera atender de todas las actividades de todos los problemas que pudieran tener el personal autoridades funcionarios y empleados de la administración general e institucional y esa ha sido la modificación y además recogida en la ley de gobierno en el artículo 68 lógicamente los servicios jurídicos defienden a la administración siempre y cuando no haya y lo dicen en los propios artículos no exista conflicto de intereses en el momento en que se determine que hay un conflicto de interés los servicios jurídicos defienden a la administración eso es lo que dice la ley es el artículo 68 de la ley de gobierno y es el capítulo 4 de la ley de asistencia jurídica pero lo que digo antes era otra cosa es lo que yo le estoy preguntando si antes impedía defender a las personas imputadas por delito doloso y esto es en el ejercicio de sus funciones entiendo que si hay un delito doloso estamos hablando de delitos generalmente de corrupción y ustedes eliminan eso lo que están haciendo es defender a los funcionarios que estén acusados de delitos de corrupción quería saber por qué si hay un delito se determina una vez que ha habido un procedimiento judicial y no con carácter previo y por lo tanto la defensa la defensa llega hasta el momento en que haya conflicto de intereses en el momento en que haya conflicto de intereses sin ninguna duda la administración autonómica defiende a la propia administración es así de claro y está escrito en la ley de gobierno y está escrito en la ley lo que está en la norma fue aprobado por las cortes de Castilla y León sin que hubiera absolutamente ninguna enmienda a este respecto por lo tanto cuando se aclara una norma y además se permite que se optimicen y se eviten duplicidades creo que lo que tenemos que hacer es estar apoyando lo que dice la norma y con toda la garantía de que siempre que existan conflictos y se dice en cada uno de los artículos se puede comprobar técnicamente cuando haya conflicto de intereses la administración autonómica determinará cualquier tipo de delito que son los que han eliminado cualquier tipo de delito quería preguntarle por el asunto de los incendios forestales que nos cuente la situación de los últimos incendios en la zona del Bierzo y que pasa con el Bierzo que otra vez es la zona más afectada de la comunidad por esta zona bien a ver los incendios forestales en invierno son los incendios de forma más irregular que los incendios de verano los incendios de verano suelen ser incendios más peligrosos pero también más previsibles los incendios de invierno son incendios que tienen dos características aparecen de forma estacional a lo mejor hay dos años que no hay incendios y puedo poner un ejemplo en enero ha habido cuatro incendios en otros años y este año ha habido 217 llevamos exactamente en la comunidad en lo que va de año pues 822 incendios en Castilla y León 822 de los cuales 318 en lo que va de marzo y de los cuales en lo que va de marzo 104 en León y de los cuales ayer hubo 10 incendios en la provincia de León por lo tanto son incendios que son más irregulares son incendios que suelen tener menos trascendencia medioambiental son incendios de montaña incendios de pastos incendios por lo tanto de matorral que no tienen una gran incidencia en el suelo y un gran valor ecológico pero son incendios igualmente criminales porque se da la circunstancia y esa es la otra característica y es que los incendios de verano son absolutamente prácticamente todos provocados e intencionales como el que ayer pues tuvo lugar en el Bierzo iniciado al lado de la carretera y que dio lugar a ese incendio problemático en la zona de Sésamo y que dio lugar pues a un confinamiento de unos habitantes de una pequeña localidad en la plaza por razón del humo en definitiva repito esto es con carácter general con carácter concreto en León pues efectivamente como curiosidad les puedo decir y vuelvo atrás otra vez según la estadística y la tengo aquí porque pensé que me podían preguntar por ello fíjense que el día del año que estadísticamente hay más incendios en Castilla y León es hoy 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 hay una media de 163 incendios en una estadística que tenemos relacionada de los últimos años por tanto son incendios que efectivamente son sorprendentes son incendios pequeños incendios sin gran valor pero que hay que acometer y que su provocación por las personas pues es constitutiva sin duda ninguna de infracción penal ayer pues hubo ese incendio hubo varios en León en torno a prácticamente 10 y bueno pues se acometieron con los medios disponibles con ese operativo regional que bueno pues intervino numerosos medios en dicho incendio y que controlaron a última hora de la noche ese incendio y el resto de los que había y hoy habrá incendios y hoy seguramente va a ser un día también donde se va a ver bastante número de incendios y que bueno pues se acometerán como digo con los medios del operativo regional que ayer pues sin intervención de ningún otro operativo como puede ser la UME pues logró reducir controlar y extinguir extinguir ese incendio y precisamente por estas cifras no se replantean modificar el operativo digo a lo mejor incrementarlo durante estas fechas porque bien lo dice usted estamos ante el día que más incendios hay como saben nuestro operativo de incendios es un operativo flexible un operativo mixto público y privado de dirección absolutamente pública un operativo que permite trasladar los medios que sean necesarios allí donde sean necesarios y puedo decirle que bueno pues por ejemplo ayer que ese operativo que había ayer en el operativo regional pues había siete técnicos de atención permanente seis agentes medioambientales de guardia torres de vigilancia 67 autobombas 23 cuadrillas de tierra 9 cuadrillas helitransportadas 10 helicópteros propios y otros siete del ministerio estaban también por supuesto el sistema de incendios es mixto no solo es de la comunidad de Castileón también hay una parte del operativo que es del estado estaban las PIRIT de Tabullo el Leone en concreto el CAMOF de Tabullo que es un super helicóptero de 3.500 litros intervinieron dos en este incendio de 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 sésamo en definitiva un operativo potente que cuenta también con el personal de la Junta de Castileón 800 agentes medioambientales que junto con técnicos son se acercan a las mil a las mil personas por lo tanto un operativo muy amplio que se despliega y acude allí donde es necesario y que ayer acudió con una importancia de número de medios al incendio de sésamo había 10 incendios en la provincia de León sin embargo el de sésamo en uno solo pues ahí teníamos cuatro helicópteros de los cuales eran dos CAMOF de 3.500 litros cada uno teníamos otros cuatro helicópteros nuestros estos cuatro eran del estado del ministerio otros cuatro nuestros había dos dos briefs de tabullo las dos brigadas elitransportadas más otra más retenes de maquinaria dos cuadrillas de tierra cuatro además de las cuadrillas elitransportadas las cuadrillas elitransportadas es un helicóptero que lleva también personas que trabajan en la extinción por tanto un potente operativo que logró reducir el incendio logró acometerlo y al final de la noche darlo por controlado aunque no otro foro diferente buena parte de sus compañeros ya han dicho quién preferirían que fuera el presidente del partido popular no sé si ustedes ya tienen una opinión en este sentido bueno yo creo que mi opinión está publicada hoy en el diario de león que me hizo esa pregunta me llamaron para hacerme esa pregunta expresamente y yo hoy ahí manifesté mi opinión mi opinión como consejero lógicamente es de neutralidad en definitiva son los dos precandidatos dos extraordinarios alcaldes dos extraordinarios gestores públicos con una experiencia muy dilatada y que por lo tanto pues harían una extraordinaria labor a la presidencia del partido yo no soy militante del partido por lo tanto como militante no puedo dar una opinión lo que sí digo es que yo soy amigo de Toño Silván y eso es lo dicho y eso es un elemento que para mí desde el punto de su objetivo lógicamente indica pues un carácter especial que lo que le vaya bien a Toño Silván me va bien a mí ¿Y en el caso de Milagros Marcos? Yo en este momento soy portavoz del gobierno de la Junta de Castilla y León y desde luego en el Consejo de Gobierno no se han abordado los temas que corresponden al partido y menos en una situación como esta Sí, pero no le acepto la pregunta como portavoz En este momento mi posición es de portavoz del Consejo de Gobierno De todas formas el hecho de que los consejeros estén posicionando a favor de uno u otro candidato puede perjudicar por el tema de que parece que la Junta tendría que haber sido la llamada a la neutralidad que hizo por ejemplo Lo que demuestra es que hay libertad de decisión y que es un proceso absolutamente abierto en el que cada quien puede manifestar la opinión que libremente considere como libre es el voto que todos los afiliados puedan emitir mañana Aprovechando ahí ha atribuido una aplicación presupuestaria de 11,3 millones de euros Se formularon 11.238 solicitudes que cumplían los requisitos lo que ocurre es que luego a la hora de justificar los solicitantes esos requisitos hubo numerosas personas que no cumplían no justificaron el cumplimiento de los requisitos Eso determinó que finalmente 8.670 me parece que son los que habiendo sido reconocidos abstractamente como beneficiarios justificaron los requisitos para recibir la ayuda Eso supuso que no se aplicó la totalidad de la cuantía presupuestada para esa ayuda y como estaba previsto la convocatoria que fue una novedad de la convocatoria de 2016 estaba previsto el rescate es decir que si sobraba alguna cantidad no iba a la caja general de la comunidad sino que se rescataría a aquellas personas que habiendo cumplido los requisitos de forma abstracta se hubieran quedado sin entrar por razones de presupuesto Por tanto esos 2.478 personas que creo que son está en la nota de prensa que distribuimos que se quedaron cumpliendo los requisitos sin poder tener ayuda por presupuesto se les rescata recuperando la totalidad del presupuesto que estaba aplicado a esta ayuda En consecuencia supone en definitiva que podamos dar ayuda a todos los que habiéndolo solicitado cumplieron los requisitos abstractamente y justificaron el cumplimiento de los requisitos ¿El incendio tiene alguna sospecha de quien puede ser? ¿Ha dicho que era provocado? ¿Se ha habido algo para comentar algo con los vecinos? Bien sobre esto sí me gustaría hacer una llamada yo he oído críticas al operativo y yo quiero hacer una llamada cada vez que hay un incendio es curioso se critica a la administración de administraciones que apagan el incendio no he oído absolutamente ninguna crítica ninguna llamada a las personas que provocan de forma intencional el incendio por lo tanto primera cuestión de atención al ámbito político y mediático y a quien haya siempre salen a criticar el operativo de incendios a criticar por lo tanto a todas las trabajadoras y trabajadores que técnicos públicos y privados bueno ponen en riesgo sus propias vidas a favor de todos los ciudadanos no he oído ninguna crítica ninguna llamada de atención ningún destacar que hay que acabar con los incendios provocados y hay que tratar de colaborar con la policía con la guardia civil y con los agentes medioambientales a la hora de poder esclarecer estas autorías si va a la crítica a quien apaga los incendios que es el operativo de incendios creo que eso no es justo y creo que eso no es equilibrado a la pregunta que tú me haces pues los indicios son indicios son de incendio provocado varios focos al lado de la carretera es decir es el típico en condiciones en que no tendría por qué haber un incendio por tormenta que no la hubo y por otras circunstancias naturales en consecuencia todo apunta que es un incendio provocado la autoría lo desconocemos la guardia civil investiga todos los incendios nuestros técnicos investigan y hacen un informe de investigación de los incendios que pone a disposición de la investigación judicial y por lo tanto dentro de las dificultades que tiene poder obtener pruebas para estos incendios se investigará y se intentará determinar su autoría Sí, a la portavoz sobre el presupuesto no sé si tienen alguna novedad cuando tienen previsto presentarlo si mantienen las fechas que habían dicho Sí, en principio trabajamos con la fecha dada de tener el presupuesto presentado pues son las fechas próximas anteriores a Semana Santa si bien estamos pendientes lógicamente de si los presupuestos del Estado se aprueban con carácter previo poder adaptar a ese techo de gasto que en principio no conocíamos las previsiones del presupuesto de la Junta de Castilla y León por lo tanto seguimos trabajando con esa fecha de las semanas anteriores a Semana Santa si se diera el caso que se aprobara el presupuesto del Estado y conociéramos el techo de gasto en términos diferentes a los que conocemos en este momento pues se podría aplazar unas semanas en todo caso la previsión siempre sería en el mes de abril